Oye, pero qué maravilla. Fueron seleccionados para la empresa transnacional 263 personas. De ese universo de personas que fueron seleccionadas para trabajar con la empresa, 27 fueron recomendados por nosotros, de los cuales 11 de ellos me han escrito agradeciendo la oportunidad del empleo. Que no es trabajar conmigo, es para trabajar con la empresa a la cual yo le trabajo desde hace muchos años. Muy reconocida. Pero el egoísmo es una cosa. Los que no quedaron seleccionados se quejan y hablan paja, pero no reconocen y no se alegran porque a 27 de ellos los seleccionaron. Así somos a veces de ingrato los seres humanos. Yo me alegro por esas 27 personas que humildemente pude recomendar. Yo no fui quien hizo la selección, fue la empresa. Y he hablado con esas 11 personas. Les deseo bendiciones, éxitos, que les vaya muy bien. Que se ayuden con ese dinerito. Y que bueno, nuestra intención siempre es tratar de ayudarlos, ¿no? Como hemos hecho con rifas, con entrega de donativos, con sorteos, etc. Jornadas de ayuda. En esta oportunidad solamente, como hago siempre, cada vez que sabemos de un empleo serio, hacemos las recomendaciones para tratar de ayudarlos. Es la intención. Pero me alegro por esas 27 personas que hemos podido ayudar de poquito. Hubiese querido ayudar a todo el mundo. Esas 220 y pico de personas no las seleccioné yo. Esas las seleccionaron desde otras plataformas. De mi grupo, de mis seguidores, seleccionaron solamente a 27 personas. Pero bueno, me parece que es una bonita ayuda. Dejen el egoísmo. Alégrense también por el éxito de los demás. Y no ataques solamente porque no te seleccionaron a ti. Y después te da el fracaso de todos. Es lástima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.